Mentira, igual faltó. Ya, chicos, les doy la bienvenida, espero que estén súper bien. Lamento, chicos, del inconveniente. Fue un problema de colección, pero aquí estoy. Tío, estamos grabando, eso no se dice en la grabación. Sí se dice, no hay problema. Ya, chicos, nos queda la última lección de este 20, la lección número 3. En esta lección, chicos, vamos a hablar sobre las rutinas diarias. El objetivo de la lección es poder identificar acciones que nosotros usamos en la rutina diaria. Yo les voy a mostrar una presentación para que puedan revisarla. Déjenme un segundo. ¿Qué? Aquí vamos. Ya, chicos. ¿Se ve? ¿Ustedes me avisan? Sí. Alonso, usted que está ahí, ¿usted me podría comentar un poquito cómo es su rutina diaria? A ver, ¿qué es lo que haces tú en el día? En la mañana, con la primera clase. Bueno, también mi mamá me da desayuno. Ya. Y después, cuando mi mamá se tiene que ir al trabajo, aprovecha de ir a dejarme en la casa de mi abuela. Ya. Y ahí, mientras, como esté instalada mi playa ya, hago las clases. Después de la clase a las 12 me pongo a jugar. Y después a la una y media almorzamos. Ya. Y después de almorzar, toco la clase de las 3 o las 4. Y después sigo jugando hasta que se le acabe la batería a mi celular y después me pongo a jugar en mi play. Hasta que ya me aburrido y a ver cuántas cagas tienen mi celular y eso. Así todo el rato. Ya, muy bien. Perfect. Hoy día, chicos, vamos a aprender a... ¿Ah? Sí. Y al final me va a ir a buscar mi mamá para ir a la casa. ¿Y luego te acuestas? A las noches. Como a las 9 y media. Ya. ¿Y cuál es tu rutina del fin de semana? Ah, pues... Hablas dos noches. Hablas dos después. Después hablamos del fin de semana. Ten que lanzo. No voy a quedar sin tiempo. Entonces, hoy día, chicos, vamos a hablar sobre la daily routine. La rutina diaria. Cuando hablamos de la rutina diaria, chicos, en inglés, lo hacemos a través del tiempo presente. Por ejemplo, yo me levanto, yo me visto, yo tomo desayuno, yo almuerzo, hago mis tareas, juego con mi perro, juego con mis hermanos, ayudo en la casa. ¿Ya? Eso se hace a través del tiempo simple present. Nosotros ya revisamos el verb to be. Recuerden que era ser o estar. En el próximo dosier, lo vamos a volver a revisar para poder cerrarlo. Posterior a eso, como están en quinto, nos toca revisar el simple present, que es el tiempo verbal para hablar en presente. Es un poco más complicado que el verb to be, por eso es necesario que, para poder pasar al simple present, manejen bien el verbo to be. Ya, que era ser, estar, ese I am, he is, she is, you are not, he is not, I am not. Ese verbo. Vamos a ver la rutina diaria. Yo les preparé esta presentación con Phineas y Ferb, para que vean la rutina de ellos. Por ejemplo, miren acá. A ver, Carolina, ¿puedes leerla acá? ¿Puedes? ¿Puedes leerla acá? 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 ¿Puedes leerla? Phineas y Ferb, get up at 8 am. ¿Qué es lo que dice acá, chicos? ¿Qué creen? Yo, tío, yo. Que se levantan a las 8. Bien. ¿De la mañana? Sí. Get up significa levantarse. Phineas y Ferb, get up at 8 o'clock. Se levantan a las 8 de la mañana. Bien. Perfect. ¿Puedes leerla acá? ¿La pueden leer, por favor? ¿Ya? Ya, they take a shower at 8.30. Ellos se duchan a las 8.30. They take a shower at 8.30. Take a shower significa tomar una ducha. Pinus and Ferb get dressed. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Eh, que se visten. ¡Excellent! Pinus and Ferb get dressed. Se visten. ¿Ya? Luego dice, Pinus and Ferb have breakfast at 9.30. Have breakfast. ¿Qué significa, chicos? Eh... El desayuno en Estados Unidos es muy grande. Es diferente al nuestro. After having breakfast, después de tomar desayuno, Pinus and Ferb brush their teeth. ¿Qué es brush their teeth? Dice... Los dientes después de tomar desayuno. ¡Excellent! Very good, Alonso. Perfect. They play in the backyard. Ellos juegan en el patio. Very good. Pinus and Ferb have lunch at 12. Sí, porque ellos almuerzan. Almuerzo que almuerzan se tomaban en colección. Dos películas. Perfecto. A las 12 ellos almuerzan. El almuerzo, chicos, de ellos no es como el nuestro, que nosotros comemos un almuerzo grande y el desayuno más pequeño. El de ellos es al revés. El desayuno es bien grande, bien contundente, y el almuerzo puede ser un stand-by. Es más chiquitito. En la cultura americana. Luego dice, they build amazing things every day. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué hacen sus aventuras? No. No sé. Every day. ¿Qué creen? ¿Qué significa build? Que viene cada día. Lo dan todo el día. No, dice, ellos construyen cosas fantásticas, amazing things, todos los días. Pinus and Ferb always have a lot of fun with their friends. ¿Qué es lo que es to have fun, chicos? Have fun. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Divertirte. Hi-fi. ¿O no hay que ver? No. Have fun. Es divertirse. Have fun. Divertirte, ya. No, if they finish playing with their friends at five o'clock. Five p.m. Que su hermana los abusa a cada rato. No, dice, ellos terminan de jugar a las cinco. Sí. Ah, y justo su hermana los abusa. Yes, Candace. Piers and Ferb have dinner at seven. Sí, Ferb. ¿Qué tal manance? ¿Qué tal manance? Chicos, el almuerzo lo pasamos acá, miren, en el have lunch, cuando les dije que era un sándwich. Espéreme, me perdió. ¿Qué tal manance? Este era el lunch, ahora es la cena. They have dinner. La once nuestra, entre comillas, es la cena. They have dinner at seven. Una cena. Recuerden que nos quise tomar once en inglés. Piers and Ferb go to the bed at nine. ¿Qué es ahí? Se van a la cama. Se van a la cama a las nueve. Pero cómo se duplicó Perry. Pero, tío, le faltó la hora más importante en su rutina diaria. ¿Cuál? ¿Dónde está Perry? Where is Perry? Aquí sale. Hey, where is Perry? Ah, pero eso era en la noche, po. No faltó. Where is Perry? Ya, chicos. Ya, bueno. Vamos a ir al dossier, a trabajar en la actividad del dossier. Vamos a hacerlo juntos para que lo podamos completar. ¿Estamos acá, chicos? ¿Se ve? Yes. Yes. Perfect. Ya, chicos, dice, objetivo, identificar y expresar acciones de la rutina diaria. Vamos a hacer... Y, profe, no se dice tomar once, o sea, dice tomar eleven. Tomar eleven tampoco. No existe. Tomar eleven. You have dinner. Once, eleven, po. Once, claro, pero no existe esa acción, Alonso, de tomar once, como le llamamos nosotros. Es una cena, have dinner. Esa es la manera para decirlo. That's the way to say it. Have dinner. Vamos a hacer la actividad de aquí, la uno, y luego vamos a escribir la de ustedes. Tenemos acá, dice, write the meaning of the following word. Ustedes repiten en sus casos, yo les voy a mostrar aquí, y luego lo vamos a escribir. Tenemos esta imagen de acá, wake up. ¿Qué creen que significa wake up, chicos? Despierta. Despertar. Vamos a escribirlo juntos. Despertar. Yo tengo, profe, que todavía... O sea, estoy guardando las cosas y les hacen sacar los pies. Ya, saca sus dos pies, chicos. ¿Todos lo tienen a mano el dossier? Javi, Sofi, Carolina, Martín, Cristóbal. Sí. Ya, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, the word wake up, wake up means despertar. O despertarse. O despertarse. Por ejemplo, yo diría, I wake up at 7 o'clock. Me despierto a las 7. Get up. ¿Qué significa get up, chicos? ¿Qué creen? Se levantan. Levantarse. Muy bien. Levantarse. Very good. Ahí está escrito. Levantarse. Number three. Take a shower. Tomar una ducha. Bañarse. Tomar un baño. Tomar una ducha. Very good. Bañarse. Tomar una ducha. Tomar un baño. Get dressed. Get dressed. Vestirte. Vestirte. Very good. To put your clothes on. Vestirte. Number five. Have breakfast. Tomar un baño. 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 Desayunar. Ah, de veras. Esa niña. Aquí estamos, miren, acá. Have breakfast. Esto ustedes no la hacen. Go to work. Es ir al trabajo. Por ustedes están al colegio. Go to school. ¿Qué sería? Ir al colegio. Ir al colegio. Perfecto. Have lunch. Almorzar. Almorzar. Very good. Almorzar. Get back home. Volver a casa. Llegar del trabajo. Volver a casa. Very good. Volver a casa. Get back home. Pero, profe, profe, se está apurando mucho. ¿Cómo? Se está apurando mucho. ¿Me estoy apurando? Sí. Ah, ya, esperamos. Espérame, que estoy en ir a la escuela. Ya, perdón, perdón. Me apuré mucho. Entonces dijimos, wake up, despertar, get up, levantarse, take a shower, tomar una ducha, tomar un baño, get dressed, vestirse, or to put your clothes on, ponse la ropa. Have breakfast, desayunar, go to school, ir al colegio, have lunch, almorzar, and after that, después de eso, get back home, volver a casa. Get back home. Get back es como devolverse. Home es hogar. Ya. Como Spider-Man, fall home. Far from home, yes. Muy bien. Yo le digo Sherlock's home, pero mi prima me dice que no. Sherlock's home es otra historia. Es que a mí me gusta decirle así, pero que ya termine. Ya, perfecto. Look, feed my pet. Mírala imagen, feed my pet. ¿Qué sería feed my pet? Dar la comida a mi perro. Alimentar a mi mascota. Alimentar a mi perro. Alimentar a mi perro. Alimentar a mi mascota. Very good. Luego aquí dice, miren la imagen, dice cook dinner. Ustedes no cocinan. Eso significa cocinar la cena. Pero ustedes have dinner. Toman once. Eso es cenar. Have dinner. Que es tu once. Ustedes no le van a poner acá a cenar. Entre comillas. Es la eleven. Entre comillas voy a poner tomar. No quiero poner once porque no existe tomar once, pero tomar el té. ¿Profe? Sabes que un día le pregunté a mi tío por qué se dice tomar once porque tiene un dicho que se llama como tomar algo de té, una taza de té. Y que dice que tiene once cifras, qué sé yo. Por eso le pusieron así. No recuerdo tanto porque se lo pregunté. También conozco su historia. Era algo de las cifras o de las letras. Tenía once letras. Eleven. Look. Watch TV. Ver televisión. Ver televisión. Ver televisión. Very good. Number twelve. Brush your teeth. Acostarse. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. Pepe. Thirteen. Sorry. Go to bed. ¿Qué es go to bed? Ir a la cama. Ir a acostarse. Muy bien. Ir a la cama. Acostarse. Very good. Fourteen. Cook. Cocinar. Cocinar. Very good. ¿Se no cocina? ¿Prede de mí? Play. ¿Qué es la play? ¿Prede de play? Jugar. 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 Lo conozco por mi amigo el plane. Very good. Let's go. Look. Do your homework. Hacer la tarea. Hacer la tarea. Very good. Y la más importante. Help my mother. Soñar. Ayudar a mi madre. Ayudar a mi madre. Ayudar en la casa. Con las cosas de la casa. Siento que te, que te susurraron. Entonces, aquí tenemos diecisiete acciones. Look, listen. Wake up. Get up. Take a shower. Get dressed. Have dry pants. Go to school. Have lunch. Get back home. Feed my head. Have dinner. Watch TV. Brush your teeth. Go to bed. Cook. Cocinar. Play. Jugar. Do your homework. Hacer la tarea. And help my mother. ¿Hay alguna otra? No. En el día que hagan normalmente. ¿A qué se le ocurre otra? A ver, déjame pensar. Levantamos, nos vestimos, nos bañamos, lavamos los dientes, nos desayunos, vamos al colegio, hacemos la tarea, jugamos. Play con tu brother. Ya, play with my brother puede ser. Acá le puedes poner, por ejemplo, I play with my brother. Ahí. Sería jugar. Eso apoyen a veces. Jugar con mi hermano. O con mi juguete. Sería play with my toys. Jugar con juguete. Ya. Entonces, estas acciones, chicos, que están aquí, que ustedes la ven en las imágenes, son acciones de la rutina diaria. ¿Cuál va a ser el ejercicio de hoy? Acá va aquí dos. Miren, vamos a saltar esto, la actividad dos. Vamos a saltar la tres. La cuatro. La cinco. La seis. Vamos a ir a la siete. ¿Ya? Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas. Ustedes van a escribir su rutina. Recuerden, cuando utilizamos la rutina, tenemos que decir, yo me levanto, yo me lavo los dientes, y para eso utilizamos el pronombre I. Por ejemplo, lo primero que tendrían que poner, I wake up. ¿Eso es en inglés? Sí. Pueden utilizar las frases de acá arriba, Alonso. De acá. Sería, por ejemplo, I wake up. Yo me despierto. Esta es la mía. Después sería, I brush my teeth. Me lavo los dientes. Lo primero que hago cuando me despierto. Después sería, en mi caso, I take a shower. I take a shower. Me ducho. Es lo mismo van a hacer ustedes con ocho opciones, y me las van a decir. Vamos a tener, son las 10.34 hasta las 10.40. ¿A ver si yo me baño en la noche? No hay problema, si tú la pones cuando tú quieras. En el orden que tú quieras. Obviamente. Profe. No te despertaste. Digo, Vicente. Pero hay que ponerle una edición cuarentena cuando lo hacíamos antes igual. Como usted quiera, Vicente. La idea es que los quiero escuchar cómo es la rutina y si captaron los verbos. Ah, bien. Edición cuarentena. Tienen que poner ocho acciones de... Recuerden utilizar I, yo me levanto. I wake up. I brush my teeth. I take a shower. Ya, pueden elegir las acciones desde acá. ¿Lo fue? Dígame. ¿Se puede poner clases online? Yes, I go to online classes en vez de decir to school. Yes. Online lessons. You can do it. Ya, chicos, hasta las... Son las 10.35 hasta las 10.40. Y revisamos. Yo voy a estar acá, por si acaso. Cualquier cosa. ¿Se entiende, chicos? Sí. Javi, 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 Caro, Javi, Cristóbal. ¿Por qué se saltó tantas? Que presente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, sí entiendo. Perfecto. ¿Y por qué se saltó tantas? ¿Tantas actividades? Sí. Porque la vamos a pendiente para la próxima clase. Me faltó... Albert. Ok. Se me olvidó que tenía mi pan escondido. Ya, chicos, hasta las 10.40. Ya, chicos, hasta las 10.40. Gracias. 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 ¿Profe? ¿Se escuchó? ¿Se puede repetir una? Sí. De hecho, debería repetir muchas veces en el día. Después de cada comida. Ah, se va a jugar. También. Ah, ya, muy bien. Sí, puede. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. 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 Ya chicos, 10.40. La Marti me dijo que estaba lista, el Maxi también. Ya Marti. Can you please read your daily routine? ¿La puede leer? Sí, en inglés, ¿no? Yo estoy a la mente, entonces me voy a respirar. I wake up, I have breakfast, I brush my teeth, I take a shower, I get glasses, I don't homework, I show my mother, I play, I go to bed. You go where? I go to bed. I go to bed, perfect. Marty, solo una aclaración, vestirse es I get dressed, no get dressed, get dressed. ¿Cómo? ¿Cómo que es que se la escucha? O sea, yo la escucho más. Vestirse es get dressed, no get dressed. Ah, ya. ¿Puedo repetir? Es que como me lo paso a la segunda un poco, pero ahora sí ya me acuerdo. ¿Ya lo puede repetir? Get dressed. Ay, get dressed. Ya, ahí. Muy bien. Thank you, Marty. Ya, Maxi, your turn. Ya, profe. Lo escribí como parecía donde lo escribimos en español. Ya, a ver. Get up. Recuerda, I get up. Yo me levanto. Tienes que poner siempre el I al principio. I, yo. Ya, I get up. Ya, I get up. No lo digo, profe. Así que basta. Ya, perfect. Ya, perfect. Eh. 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 School online. La escuela online. Ya. I go to online school. Ya puede ser. I go. Mira, Maxi. Agregale los I y lo lee después. Ya. Ya. Ya, perfect. ¿Qué más terminó, chicos? Terminó. Ah, 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 ah. La Sofie. Ya, Sofie. Ya, Sofie, your turn. ¿Yo? Me falta entonces para terminar. Ya, lo to' después de la Sofie. Ya, Sofie. Ya, Sofie. Ya, Martín. No, que no tengo nada. No hay que eso, no me falta una. Ah, ya. Me falta entonces. Malo, ¿te terminaste? Me quedan dos, espérame, a ver. Carolina terminó. Ya, me queda una. Pero una termino yo. Ya, pues, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? La Javi, la Cony Tudela, Cristóbal Molina, Emilio. Ya terminé. Ya, ya terminé. Ya. Ya, Alonso. Alonso, después la Caro. Ya, pa' ver. Déjame escribirte. Ya. Ya. Lo escucho. I wake up. Wake up. Ya. I am play. I play. Ya. I get up. Get up. Up. Ya. Have breakfast. Algo así. I have breakfast. ¿Qué significaba eso, Alonso? A ver. A ver. A ver. Esta es levantarse. Esta es jugar. Esta era... Esta es levantarse. Esta parece que... Ah. Tomaron sed. Desayuno. O sea, desayuno. Desayuno. Ah, bien. I get dressed. I get dressed. Algo así. I get dressed. ¿Qué sería get dressed, Alonso? Dread. A ver. En... Si no me equivoco, vestirse. Bien. Very good. Vestirse. Me he visto. I have a lunch. I have lunch. Almuerzo. Ya. Como es corto, lo escribe un poco corto. Después viene... A ver, vamos. Have... I have dinner. Ya, cena. Ya, cena. Once. Y la última era... A ver... Go to bed. Go to bed. Go to bed. ¿Qué es go to bed? Ir a la cama. Perfect. Ir a acostarte. Very good, Alonso. Very good, Alonso. Thank you. Caro, your turn. Yeah. I wake up. I wake up. I hear... I get up. I have breakfast. Perfect. I have virtual class. I have a lunch. I... Lunch. I help my mother. I watch TV. I go to bed. Perfect. Very good. Caro. Very good. Excellent. Thank you. Ya, chicos. Emilio. Did you do it? ¿La hizo Emilio? ¿Tu rutina? Probe que no encuentro mi dossier. ¿No lo encuentras? Ya. No. ¿Quién más la hizo? Ah, Martín. Ya, Martín. Tío, que yo le había preguntado algo. Ah, que no le escuché, Martín. Es que le escucho súper lejos. ¿Ahora? Ahí le escucho más cerca. Les voy a preguntar cómo se decía clase online. You can say virtual lessons o online lessons. Lo voy a escribir en el chat. Así. Ahí te lo escribí. Ahí te lo escribí. Sí. ¿Qué más terminó, chicos? ¡Ah, el Maxi! ¡Ya, Maxi! ¡Ya, Maxi! ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¡Ya lo escucho! Eh... ¿Qué más terminó, chicos? ¡Eh... ¡eh... ¡Uff! ¿Cómo se dice «I? ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, JET, uff! ¡Ay, JET, uff! ¡Ay, JET, uff! ¿Ya? ¿Ya? go a school online ya ok go play de jugar y después voy de nuevo a la clase go school online después go 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 have a lunch voy a almorzar I have lunch ok I have lunch and school online yeah and the nuevo juego and play ok you play after that go have a dinner tomar 11 and have dinner ok y no alcanzo nada más no alcanzo nada más Max se recuerda mira cuando hablamos de la rutina diaria por ejemplo yo me levanto luego como luego me lavo los dientes siempre tienes que utilizar el pronombre hay porque estamos haciendo como una lista de lo que tú haces a diario yo me levanto yo me lavo los dientes I take a shower I por ejemplo I have breakfast yo tomo desayuno recuerda siempre hay hay y los up esta palabrita up se dice up 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 es up es como entre una a y una o up no es mi a up es up I wake up ya chicos lo quiero escuchar ya pues más rutinas a ver Vicente Melo did you do it? escribiste tu rutina Martín voy a preguntar algo que 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 levantarse cuando despierto ya en la noche lo escuchas lo crees no la escuchas bien Martín te escuchas súper lejos la rutina diaria la rutina diaria tienes que escribirla en el ejercicio 7 mira en el último de la lección ahí tienes que escribirla Martín mira estamos revisamos la parte de acá en la 1 pero estamos resolviendo el ejercicio el último ejercicio aquí aquí van a estar las lindas ese ejercicio ahí es donde tienes que escribir tu rutina ya chicos quien más Jan la Javi eh Joaquín Sophie ya Javi Javi terminaste Luis ya chicos si no lo van a decir vamos a quedar hasta acá entonces yo estoy lloviendo parece parece yo aquí todavía no no estoy lloviendo ya chicos entonces para terminar la rutina recuerden que son las acciones que hacemos durante el día dijimos wake up get up take a shower get dressed have breakfast go to school have lunch get back home volver a casa feed my pet alimentar a mi mascota have dinner watch TV brush your teeth go to bed cook play las cosas que escuchan en el día pueden poner listen to music escuchar música do your homework hacer la tarea and help my mother son las acciones que tienen que manejar chicos de la 1 a la 17 para el día podemos tocar de nuevo el jueves para el día jueves tienen que manejar chicos estas acciones tienen que tener aprendidas ya así que revisen el tosía revisen el video para que podamos resolver los siguientes ejercicios ya chicos vamos a quedar hasta acá voy a tomar una foto de la lista espérenme tío profe ya lo podemos ir sí chicos felicidades a los que participaron en la clase a los que no voy a avisar a Matilde para que llaman a sus papás como me dejan hablando solo gracias 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 gracias